Para los amigos de la Invisible de la revista Cosmoguía Internacional y Furiana.com nos encontramos en el Cantón Guano. El Cantón Guano está aproximadamente a 20 minutos de Riobamba, que es la capital de la provincia del Chimborazo. Estamos aproximadamente a 2.700 metros de altura. Y los nevados que rodean a Guano son el Igualata, el Chimborazo, el Altar, que son los tres principales. Entonces podrán también observar ahí al municipio de Guano y también observarán también una figura de la momia de Guano. Es un franciscano de hace aproximadamente 500 años que se conserva de esa manera. Estamos en el parque principal de Guano y observando también la vegetación vamos encontrando con la matriz, la iglesia matriz de aquí de Guano. Parte de este parque se le ha dado la forma a los cipreses de diferentes figuras. Encontramos turistas de diferentes partes del Ecuador, tanto nacionales como internacionales. observamos también al ilustre municipio de Guano. Personas descansando porque están trabajando y están descansando un momento. Las figuras que se han dado a los cipreses. Por el sitio observarán acá un helicóptero. Hay turistas que han venido de Guayaquil, de Quito, de Río Bamba a visitar. Están descansando un momento. Han hecho un recorrido por el cantón de Guano y debajo de la sombra de un bonito árbol que parece ser... parece ser que está ya hasta floreciendo justamente. Encontrarán también cipreses que tienen diferentes formas. La matriz en la parte del frente, en este parque principal... o el parque central, también conocido como el parque 20 de diciembre. Guano también se caracteriza por ser la capital artesanal de Chimborazo. Aquí se hace muy buen textil, alfombras, también todo lo relacionado al cuero. Es un cantón progresista. A escasamente 20 minutos de Río Bamba usted puede venirse en un bus intercantonal... que por 25 centavos de dólar lo trae a Guano. Sitio bonito, turístico. La ropa que se vende tanto en cuero como la artesanía hecha de textiles de lana... es de muy buena calidad a precios económicos. Reportó para ustedes con el Fondo de Turistas Venidos de Guayaquil, de Quito y de Río Bamba... Para los amigos televisibles, Carlos Jara Piedraíte.